El director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de La Paz, Manuel Cota Cárdenas, adelantó que los programas de su dirección se están regionalizando de acuerdo a las necesidades de cada delegación, con el objetivo de que el beneficio llegue a toda la población. El funcionario municipal explicó que cada comunidad tiene sus propias necesidades y para ello se han estado reuniendo con los delegados a fin de conocer qué proyectos podrían bajar en cada una de las comunidades. Nos reuniremos para que ellos hagan propuestas a la Dirección de Desarrollo Social y nosotros como ayuntamiento hacerles propuestas a ellos con programas que vayan enfocados en las actividades económicas o las necesidades primordiales que tenga cada delegación. Podremos comunicar y decirte, Ezequiel, cuáles son los programas que vamos a tener en Ayuntamiento en Desarrollo Social y en las demás direcciones y comentarte que vamos a seguir con los ya tradicionales que son los mejoramientos de vivienda, ganadero y este año integraremos a pescadores. Jota Cárdenas adelantó que para este 2020 ejercerán un presupuesto de cerca de 220 millones de pesos con el que podrán hacerle frente a las necesidades de la población en el municipio de la Paz. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.